Para algunas féminas del norte de Veracruz fue mejor ponerse a trabajar que sumarse al Paro Nacional de Mujeres. Tres de ellas, habitantes de Pueblo Viejo, dieron a conocer sus opiniones en relación a este movimiento de carácter nacional. Patricia González Castillo, propietaria de una pequeña carnicería y un restaurante de comida casera, ubicada en el Paso del Humo, dijo que para ella un día de paro representa pérdidas y falta de ingresos que le permiten sostener el negocio y pagar el costo de los servicios. Dijo estar en desacuerdo con los paros y que las mujeres deben manifestarse de otra forma y no dejando de trabajar. Por su parte, Jovita Rivera Vicencio, dueña de un puesto… ¿Qué supone que no iban a trabajar? Para apoyar a mi esposo y traigo la blusa morada para la unión. Esa es su manera de sumarse al paro trabajando. Apoyando a la pareja, porque apoyando a la pareja, por ejemplo, pues hay un más comunicación, pues uno sale más adelante apoyando a la pareja. Ah, bueno, hay un paro, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que trabajar, tenemos que producir. No estoy de acuerdo mucho con este paro, ¿verdad? Porque al menos yo necesito laborar, porque necesito tener los ingresos económicos, ¿verdad? Un día de paro para mí, que soy propietaria del negocio, pues estás hablando que la renta sigue, la luz sigue, todos los gastos siguen, entonces, pues… Pérdidas. Pérdidas para nuestros negocios. Por su parte, Jovita Rivera Vicencio, dueña de un puesto dedicado a la venta de pescados y mariscos, señaló que los paros no le dejarán nada bueno, además de que tiene familia que mantener, como es el caso de su pequeño hijo. Ah, pues yo, porque tengo necesidad, tengo que trabajar. Si no dejo de trabajar, pues no hay, por eso tenemos que trabajar. Y para poder tener solvencia económica, solamente hay que trabajar. ¿Qué opinas de los paros? Pues, ¿qué opino de los paros? Pues, seguramente nos van a dar de comer en los paros, hay que trabajar, hay que salir adelante. Si no, en los paros no nos van a dar de comer. ¿Tiene familia que mantener? Tengo que, tengo familia que mantener, tengo a mi hijo. Y, pues sí, este es lo que es el gasto del día, hay que sacar. Noticieros, Canal 26.